La Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín impulsa la estrategia Ciudadanos como Voz, resaltando las cosas buenas que ocurren en la ciudad y que construyen confianza ciudadana. Vecinos del barrio Alfonso López de Medellín fueron reconocidos por su empeño en sacar adelante a Darío, tendero de su cuadra y quien recientemente atravesó una tragedia. Atención que Bomberos Medellín atiende a esta hora una emergencia en el sector Alfonso López, donde una explosión afectó varias viviendas en la Comuna 5 Castilla. Manuel Gallego, usted se encuentra en ese lugar. Cuéntenos qué fue lo que sucedió. Buenas noches, Manuel. 7.33 minutos de la noche. Diana, ¿qué tal? Y así es, pues se presentó hace aproximadamente aquí una hora, en Alfonso López, en una vivienda. El mueble que está ubicado en la parte de atrás de mí y básicamente está compuesto por tres plantas. La pipeta, según las autoridades, está ubicada en la tercera, es decir, en el piso 3, y allí fue donde se generó la explosión. Hay hasta el momento, según el reporte de las autoridades, cuatro personas lesionadas. Dos que fueron trasladadas a centros asistenciales con quemaduras de tercer grado, mientras que dos fueron atendidas aquí con algunas lesiones menores. Entonces, ¿cuál daría yo para dónde vamos? Ah, vamos para el tercer piso donde ocurrió el accidente. ¿Y qué fue lo que pasó allá? Allá estalló una pipeta, pues... La hija mía subía y entonces la pipeta como que cayó. Y se le arretó el regulador. Y entonces ya, pues se llenó de gas allá y ya salió. Volvió y subió y como ella fumaba. Entonces, de pronto, en el momento de que ella, cuando ella subió, pues como que fue a prender algún cigarrillo, tuve que haber sido. Y entonces estalló. Entonces hubo un poco de daños. Aquí se cayó un huracán, porque un señor que vivía acá, que llevaba como varias operaciones, un señor Don Jairo. Y eso fue a las 5 de la tarde, como el 19 de junio. Y sí, ahí esto todo lo destruyó. Esto fue que se hizo todo nuevo. Los vecinos me colaboraron con toda esta reja. Pues con las obras que... Todas las actividades que ellos hicieron, entonces me ayudaron con la reja. Esa puerta de ala la tumbó toda. Los vidrios de ala quedaron también mal. Para adentro me dañó mercancía. Y arriba quedó todo destruido. Todo el tercer piso. El segundo también dañó vidrios. ¿Y quién vivía en el tercero? En el tercero vivía la hija mía. Que fue la que falleció. Y bueno, he pasado ya ahí todos esos problemas de la vida. Muchos que he tenido. Y ahí tenemos que echar para adelante, seguir. Yo. Pues esto es todo lo que... Ya este muro ya se hizo. El techo todo lo voló lejos. El techo lo voló lejos. Pues estos muros se han hecho. Esta viga que había... Esta viga cocoprada encima del techo de un... Y un vecino. Ella vivía aquí con sus niñas, su esposo. Sí, pues ella en ese momento estaba sola. Sí. Pero ella aquí sí, aquí vivía también con el esposo, las niñas. Las niñas, pues... El accidente no fue más grande porque no estaban las niñas aquí. O sea, no había sido peor. No, escombros me agotaron como a dos bolquetas. ¿Y quién lo ayudó con los escombros? ¿Los de la alcaldía? Sí, los de la alcaldía. ¿Quién lo ayudó? ¿Cómo es que llaman? No me acuerdo bien de la institución. ¿Yisbimet? Sí. Para este muro me ayudaron, me ayudó las... Las muchachas que me han ayudado, pues, de las actividades que hicieron. ¿Vecinos? Vecinos. ¿De buena voluntad? Sí, claro. ¿Y cómo? ¿Qué hicieron? Pues hicieron... Dos veces hicieron morcilla, hicieron rifas, fritangas de chorizo, una viejoteca, una viejoteca con estrella estéreo. Pues con una... Que ese día, pues, ese día recogieron para la reja. Sí. Y así. Entonces ya, pues, a esto acá le puso tablilla y tiene, pues, ese impermeable encima. que ya faltan en las tejas de ahí. Pues la luz viene de ahí abajo, que la luz sí está más o menos. Aquí era la cocina. Ahí no quedó nada. La cocina era acá, aquí era un lavaderito. Los servicios que... También quedaron, también se hizo una parte de este muro. Inclusive ahí está la pipeta que estalló. Esa que está ahí. Porque es que la pipeta se le reventó el... Ahí todavía está. O sea, que lo que estalló fue el gas. Estalló fue el gas que se acumuló. Porque la pipeta como que no estalla o yo no sé. Y ya que, pues, ahí, vea, de todas maneras que hay como unas tejas, unos palos, pero los palos siempre están corticos. No, esta era una piecita que había acá. Ella había... Estos eran como dos apartamenticos. Aquí había una pieza y había otro. Entonces ya había en el lavada y en este lado era otro. Y todo esto quedó, vea. En el lavada quedó una antena y allá tiró... Este muro lo tiró allá. Este techo también lo dañó. Y es más que todo lo que... yo quiero organizarlo para que ellas sí, ellas sigan en la casa. Y de todas maneras, también el negocio, porque es que el negocio está muy caídito. Porque usted sabe que gasto para muchas cosas, no, entonces uno en la vida pues tiene que... hay que lucharle y lucharle y lucharle y esas caídas y... que las niñas vuelvan a vivir. Sí. Ah, que vivían acá con el papá, la abuelita, aquí en este lado. Entonces nos falta aquí el techo. fue más que todo el techo, la... sí, regalaba a organizar lo que era para vivir. ¿Y a quién viene ahí en este momento? Ah, está la nieta mía, se llama Katie Naomi. Mallory. Mallory. Ella es Mallory Steinscher. Steinscher. Mallory Steinscher y Cayetan. Eso sí es. Ya son las nietas por las que seguir luchando. Claro, sí, sí. Es que la vida es así. La vida comienza a uno... Uno comienza con los padres, le ayuda bastante, fue así que los hijos, luego los nietos y ya sea de este pueblo. Sí, sí, ahí hay que ponerla a que salgan adelante estudiando, que lo que queda de la vida es el estudio. Y sí, estoy muy agradecido con todas las personas que me han ayudado mucho, porque yo sinceramente iba a dejar el negocio, ya después de esto, ya como que no había... sino entonces yo dije, no, ese primero lo iba a partir y sacó de apartamentos y ya había de los arriendos o alguna cosa. Y entonces, allá en el frente me dijeron, allá donde doña... allá donde vive Viviana, me dijeron, no, acá al frente. me llamaron y me reunieron todas las muchachas, pues las que yo atendí cuando ellas ya estaban así como la niña, que les vendía cuadernos, confites. entonces me dijeron, no, no, no lo dejen, que es que esta ha sido la tienda, la que nosotros conocemos, las que nos han ayudado, usted nos ha ayudado. y entonces, inclusive yo ya tenía hasta el cliente para arrendarle ahí para que él montara un negocio. Y entonces, bueno, ya, entonces yo ya cambié y le dije al señor, no, pasa esto y esto, entonces no, pues no lo voy a poder arrendar. Entonces ya él aceptó y vio que así era. Digamos que prácticamente es como que los vecinos la devolvieron a usted. Sí, sí. Pues es algo que ellos hacen como en gratitud de todo el servicio que yo les presté durante lo que ellos han vivido. Por ejemplo, ¿ustedes les fiaba? Yo les fiaba, a veces se les prestaba hasta pasajes o una vuelta, entonces ellos de todas maneras uno a veces se siente muy bien haciendo un favor y uno no sabe qué puede suceder en la vida. A veces las cosas se devuelven. Sí, bien. Claro, así es. que vivían acá con el papá, la abuelita, aquí en este lado. Entonces nos falta aquí el techo, pues más que todo el techo, sí, llegar a organizar lo que era para vivir. ¿Y a quién viene ahí en este momento? Ah, está la nieta mía, se llama Katey Naomi. Mallory. Ella es Mallory Steinser. ¿De Steinser? Mallory Steinser a eso, así es. ¿Ya son las nietas por las que seguir luchando? Claro, sí, es que la vida es así. La vida comienza uno, uno comienza con los padres, le ayuda bastante, después sigue los hijos, luego los nietos y ya sea de este pueblo. Y sí, muy agradecido con todas las personas que me han ayudado mucho, porque yo sinceramente iba a dejar el negocio, ya después de esto ya como que no había, sino que entonces yo dije, no, ese primero obligó a partirlo y sacó apartamentos y ya había los arriendos o alguna cosa. Y entonces allá en el frente me dijeron allá donde doña, allá donde viviana, me dijeron no, acá al frente. Pues acá al frente me llamaron y me reunieron todas las muchachas pues las que yo atendí cuando ya estaban así como la niña que les vendía cuadernos, confites. Entonces me dijeron no, no, no lo dejen que es que esta ha sido la tienda la que nosotros conocemos, las que nos han ayudado, usted nos ha ayudado y entonces inclusive yo ya tenía hasta el cliente para arrendarle ahí para que él montara un negocio y entonces ya cambié y le dije al señor no, pasa esto y esto entonces no pues no lo va a poder arrendar. Entonces ya él aceptó y vio que así era. digamos que prácticamente es como que los vecinos le volvieron a usted sí, sí. ¿Qué fue la cosa? Pues es algo que ellos hacen como en gratitud de todo el servicio que yo les presté durante durante lo que ellos han vivido. Yo les fiaba, les... a veces les prestaba hasta pasajes porque después o una vuelta entonces entonces ellos de todas maneras una vez se siente muy bien haciendo un favor y uno no sabe qué puede suceder en la vida. A veces las cosas se devuelven. ¿Y bien? Claro, así es. No se da un bien en el tacio. Va a ser un señor y nos dio un compor. No lo sé si un papá, no se da un bien en el tacio. Voy a traer el tuyo se lo comé bien juiciosita oye. Ya le traigo el tuyo, mi amor. Yo le voy a traer una servicita. Con quesito. Sí. ¿Por qué no estás ahorita? Porque como el sándwich con el quesito. ¿Ah? No. ¿Por qué? No. Que ahora viene el papá y le trae otras cosas mejores. No. ¿No? ¿Entonces el quesito solo? No. Ah, güey. Bebé. Pero usted dijo ahora que si quería sándwiches. Venga pues, venga. Venga mi amor, venga. Es que está enfermita. Está enfermita y no quiere comer hoy. Venga, cómalo bien juiciosita mi amor y ahora se acuesta. Venga mi amor. Es que tiene como fiebre. Venga pues mi amor. ¿Por qué? Venga puede. No, ahorita lo damos. Ahorita. Así está bien mi amor. Ah, échale otro poquito. Ah, más negro. pues la misión es bregarla a crecer y ya el estudio y esperar a ver que nos va que nos va enseñando la vida más de todo lo que hemos pasado. esta manada la vida es así. A veces es la pacha de lágrimas y otras paces es trape de alegrías. las niñas me quieren mucho. una señora a la que los vecinos le tienen tanta confianza que le dejan las llaves de sus casas. un conductor de bus que lleva 15 años sin comparendos ni accidentes. Un grupo de vecinos que recuperaron la tienda del barrio. Una señora que barre completa la calle de su barrio. Todas estas son acciones de Ciudadanos como vos. Este reconocimiento en representación de todos los ciudadanos de Medellín que como ustedes contribuyen a la convivencia de la cultura ciudadana. Gracias. Medellín está llena de ciudadanos como vos. Me regaló este arbolito. ¿Quién? El señor alcalde. Un bonsai. Y sí, muchas cámaras, muchas... Las niñas estaban hasta asustadas aquí por la policía. Pero estoy muy agradecido con el señor alcalde, con todos los que me han colaborado acá. Pues el negocio tengo que obligar a tirarlo para adelante. y la luchando, luchando a ver qué más ofrece en la vida. Y a ver el reconocimiento, muestro, lo cual va en lo de atrás, ¿qué dice? se lo entregaron y que le dijeron que por qué? por... que vaya hablando tranquilo, nos va contando. Bueno, esto se lo dieron a las muchachas. Ella es... Él me dijo por ser un ciudadano como yo, pues, que le había servido a la comunidad y entonces la comunidad me había apoyado en el problema y... y también le dieron ese espejito y me felicitó el señor alcalde. ¿Él le dijo qué palabras, qué por qué usted cree? Sí, que porque personas así como yo son las que necesita Colombia. Que le ayudemos a las... pues, a la comunidad para crecer una comunidad... una comunidad bien. Que no tenga como problemas y lo que comiencen a solucionar también a ayudar a las personas que las personas también hay que ayudarlas. A eso es cuando una persona está, pues, muy mal, uno la debe ayudar. Porque evita que esa persona no se vuelva una persona no apta para la sociedad. ¿Cómo ha sido usted? Si quiere, lo va poniendo y nos cuenta. Sí. Con los vecinos, ¿cómo ha sido? ¿Cómo los ha ayudado? Pues, con los vecinos les he ayudado en prestarle un servicio bien, tratándolos bien. De pronto, ocurriendo alguna necesidad que la persona tuvo. Por ejemplo, aquí llega un vecino que no tiene pal de desayuno. ¿Cómo es? Bueno, y no tiene pal de desayuno. Él me dice, va, necesito una librita de arroz, que yo se la... yo se la cuadro en estos días, que ahora estamos... entonces, yo me siento muy bien en prestarle ese servicio. y eso todo es lo que le ha devuelto la gente a usted. Claro, sí. Sí. Santiago 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 Venga Venga No, para Venga, venga Ya viene ¿Cómo? No, porque Lo que pasa es que usted ha sido Con una persona muy amable Yo con Darío he sido Un muy buen vecino con nosotros Para que les diga como he sido yo más o menos Con usted No, Darío ha sido una excelente persona ¿Podemos subir ahí un poquito? Sí, claro O sea, nosotros nos motivó mucho Porque vimos que la tienda quedó muy destruida Entonces quisimos volver a tener la tienda Como estaba antes Y estas mujeres fueron las que más movieron Cielo y tierra Para poder lograr lo que hasta hoy vemos ahí Que todavía falta Por ejemplo, ¿cómo se ve hoy? ¿Cómo están haciendo ustedes ahorita? No, estaba totalmente destruido El tercer piso Las ventanas del segundo piso Todo quedó destruido Entonces Al ver uno cómo quedó eso Nos motivó mucho a No, cómo amar que la tienda Bueno, ya quería así Buenos días Buenos días Y estas mujeres Fueron las que movieron cielo y tierra Para poder lograr que eso se vea como sería ahora ¿Llegaste justo a tiempo? Sí A ver ¿Cómo estaba pues la cosa ya? ¿Cuándo lo de la accidente? No, pues Cuando eso pasó Nosotras nos reunimos Y dijimos que pues que le ayudábamos a él Que para que él volviera Y tuviera como un sustento Con el que él pudiera Entonces nos reunimos varias Porque somos muchas las que estamos implicadas sobre esto Y empezamos a hacer actividades Nos metimos allá a recoger basura Sacar escombros De todo Hicimos cuatro rifas Dos de anchetas Y dos de minimercado Hicimos ventas de chorizos De arroz con leche El día que la inauguramos Trajimos a Estrella Estéreo Hicimos también ventas ese día Y nos quedamos como hasta las dos de la mañana Todo También hubo huevos a vinal que nos ayudó Nos donó quince canastas de huevos, ¿cierto? Quince El supermercado de acá abajo Que se llama Ayroca También nos colaboró mucho Mucho, mucho nos colaboró Hubieron varias personas que nos traían arroz Que azúcar, que panela Hubo mucha gente que también nos donó papel higiénico Mecato Cosas Entonces ahí Somos como llenando más Como la bodega que teníamos Para poder ya el día de la inauguración Llevar todo y organizar No sé qué más Bueno, ¿y por qué hacen todo eso? ¿Qué es lo que nos motiva? Pues A ver, nos motivó porque siempre fue un buen vecino Nunca Nunca tuvimos como una discusión con él Él sustentaba algo, él te ayudaba Cuando él empezó la tienda Había el cartoncito donde venían los cigarrillos Ahí se apuntaba lo que fiaba A veces prestaba plata Entonces, él sembró Y nunca pensó que necesitaba Pues que tenía que recoger Y ya era como justo de Como de Como de darle las gracias Por lo que él fue antes Ahora Con lo que le había sucedido Yo había sido una gran persona Nosotros desde niño siempre Íbamos allá Por el mercato Entonces, como niño Siempre uno La tienda, la tienda, la tienda Y ahí íbamos Encontrábamos lo que queríamos El hombre ha sido muy formal Nosotros como que hubo destruido No podíamos dejar que eso pasara por aquí Y la comunidad colaboró también Ahí fue donde él vio que nosotros Le retribuimos a ver Lo que hacía con nosotros Y con todo eso A la alcaldía Pues qué, cómo se sintieron Cómo fue todo eso Él está muy contento Él chica Y ahorita está con su cuadro Y que vino el alcalde Pues eso fue una visita Que no nos lo esperábamos Porque igual cuando empezamos esto Viviana mandó cartas Y solicitó A ver si nos ayudaban y todo Y ya después de que pasó tanto tiempo Fue que nos llamaron Que vea Que venía el alcalde Que no sé qué Vinieron y nos tomaron unas fotos Y todo Pues nunca esperábamos eso Porque acá Pues yo tengo Lo que yo debía Nunca había llegado a venir El alcalde por estos lados Fue muy bonito Y pues de todas maneras Se les agradece mucho a la gente A Telemedellín A A El alcalde Y todo Porque Fue un reconocimiento bonito Igual uno hizo las cosas No por interés Ni por nada Cambio Lo hicimos de corazón Y porque nos nació Santiago Silva Jaramillo Subsecretario de Ciudadanía Cultural Indicó Que lo que se logra finalmente Es que los ciudadanos Vean que hay muchos otros Como ellos Que están llenos De historias positivas De personas que cumplen Las normas Y los acuerdos Y de gente Que contribuye A la convivencia ¡Gracias!